Y pues bueno, estamos aquí Revisando el Z, se va a verificación Traíamos por ahí un falso contacto Que se apagaba, luego no arrancaba, pero parece que ya quedó solucionado Ya más o menos trabajamos la fosa Ya no me faltan sus calcomanías Que ya vienen en camino ahí con el buen Mario Y bueno, pues en esas andamos Y bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Joshua Osnaya Que nos está ayudando Y aquí repetimos el tema de tener siempre a un experto en los coches Porque si no le gastas mucho más de lo que debes El doble o el triple Y son vueltas y vueltas y no le dan y quedan mal los coches Y es cuando uno se frustra y termina vendiendo los proyectos Aquí Joshua ya está con el escáner Él es experto en estos autos Ya varios me conocen Perfecto, ahora sí platícanos No, pues ahorita que digo que tu carro ya aparentemente Pues era nada más en cuestión del falso Que tenía de una alimentación Prácticamente pues tenemos los parámetros normales Las revoluciones están en 800 Debe estar lo mínimo en 800 Y lo máximo en 1000 Este, en marcha mínima El sensor de oxígeno CO2 Está marcando variación de voltaje Esto debe estar trabajando siempre bien CTPS igual Aquí la cuestión nada más por el humo Nada más lo vamos a cambiar En la válvula PVC Y el sensor MAP está trabajando Bien en la temperatura hasta ahorita Pero no tiene ningún problema Está trabajando en los parámetros normales Perfecto Pues ya para que quede listo Y se vaya a su verificación Pedal al metal ¡Suscríbete al canal!